¡Santi! Décimo octavo, Bautista Fernández, décimo noveno, es el que está largando Gustavo Grimaldi, señor, porque ahora hay verde, 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 aquí en Concepción del Uruguay y ya adelante se quiere tomar el buque, nunca mejor dicho en este momento aquí en Concepción del Uruguay, Gaspar Maggio, transito a la zona de la Chicana, pasaron todo por ese sector, lo quiere seguir, no le quiere perder, pisada, mantuvo Fernández más atrás, sacó Jeremia, aquí ven cuando se tocaron atrás, en el ingreso a la Chicana, adelante, en la zona del retome, allá al final del curvón del autódromo de Concepción del Uruguay, está Gaspar Maggio, marca el camino, se quiere escapar, pero ahora tendrá que empezar a defenderse en cualquier momento porque se le viene Mateo Fernández. Efectivamente se quiere escapar, pero obviamente el gran objetivo es mantenerse en pista y no despistarse porque será muy difícil volver, obviamente por las ocasiones y la ocasión climática que tenemos en Concepción del Uruguay, se quiere escapar, no es por Macho, Mateo Fernández es el segundo, se quiere venir para adelante, Víctor López Ferro, es el tercero, se frenan muchísimo los karting en esa zona, van rumbo a cumplir el primer giro de carrera. Sí señor, porque vienen en el descenso para hacer el victorio, el siluoso que los va a depositar en la recta principal, están bajando aquí, frente a lo que es la salida de boxeo del autódromo de Concepción del Uruguay, el chinchunín, este kartódromo que se improvisa dentro del autódromo de la histórica, recta principal, van a cerrar la primera vuelta, primera vuelta de esta final de la mano, contalo. Atención, pensando en el campeonato, pensando en el campeonato, es importante el retraso entonces de Tiziano Cantero, el piloto de Valle de Valida, gana Mastio, segundo Fernando, tercero Emilio López Ferro con récord de vuelta incluido, cuarto Tomás Carrillo, quinto Winner, sexto Charron, séptimo Corel, octavo Silone, noveno Brucera, décimo Caballero, completa premarilla, torna de Paceto, Vilche, Grimaldi, Cantero, Letroje, Iñaki, Antivero y Esquivel, volvió Tiziano Cantero. Julio Tiziano Cantero, solucionado, trabajado de nuevo en el karting rápidamente y apista nuevamente en su campeón de la categoría. Sí señor, y ya continúa el carrera entonces el de Valle María, Tiziano Cantero, Iván Artiga en tu sector aparece, quien está ganando la carrera es Gaspar Machio. Efectivamente, Gaspar Machio con Mateo Fernández que está a dos kartings de diferencia, ahí te frenan muchísimo los kartings, que logra transitar lo más rápido posible por donde menos agua ahí, obviamente quien más rápido logra ser ese sector, ya están en la zona de Tinturín, ya están en el misterioso, van a meter en la recta principal a Emilio López Perro, se le viene en el juego, bueno el trabajo del cuarto de la carrera, Juan Manuel Winner que viene ganando colocaciones y quiere ser el nuevo tercero. Pasaron por la recta principal cuando el que tiene que defenderse López Perro, ahora, ahora porque mirá lo vos, a Juan Manuel Winner es el nuevo tercero, se tocaron, un poco lamentablemente allí detrás hay bandera amarilla agitada a la zona de la chicana porque ahí ha quedado un karting detenido en ese sector lamentablemente y Winner, Winner va para adelante, viene sacando los remos literalmente en esta jornada aquí en Concepción del Uruguay, alguien que va carreteando y se quiere tomar el bus que cada vez más adelante es Gaspar Másquio que está ganando la carrera y veremos qué puede hacer Mateo Fernández, tiene que aguantar ahora Iván. Tiene que aguantar, así están las cosas en la carrera, Juan Manuel Winner que se lo ve muy rápido en pista, que va ganando muchísimas colocaciones, largó, recordemos, fuera de los 10, y viene optimizando ese cambio climático, ese cambio obviamente de condición de pista en carrera, está segundo y su próximo objetivo pasa a ser el de Concordia, estamos hablando de Gaspar Másquio, de Rosero, ahora estamos Ron Fernández, lo veo también más retrasado, ahora Emilio López Ferro que ha perdido colocaciones, además no lo veo en los primeros puestos, veremos si sigue en pista o no, el Santa Fe Sino, recta principal, lejos, el dejo, Winner es más rápido en pista. Pasan frente a nuestra camina de transmisión aquí en Concepción del Uruguay, y atención porque va decidido al ataque Mateo con Ron Fernández, va a atacarlo con tal obrillo. Ahí va, ataca Winner cuando López Ferro, ahora rectificamos esta cuarta pista, y viene detrás, nada más y nada menos que de Mateo Fernández cuando va al ataque, Juan Manuel Winner queriendo ser el nuevo líder de la carrera. Así las cosas en la categoría 150 promocional, cuando en la chicana se habían desparramado una vez más, llegan rápido a ese sector, está muy complicado, y Winner que viene rápido, va a gustar la victoria, veremos hasta dónde puede aguantar las par Macho en esta carrera, ya Winner se le han pegado los escapes del motor de Macho, es el segundo, pero tiene un muy buen ritmo, Juan Manuel Winner, recto en la vuelta anterior, aguanta por ahora Iván. Aguanta por ahora el récord de vuelta de Winner, 1-13-9-72, lo mejor de Macho, 1-15-9, para tener una referencia en esta condición de pista, pero por ahora Macho está aguantando adelante, Winner es como que viene controlando también la carrera, sabe que no pueden cometer errores, el tercero de la carrera es Mateo Fernández, cuarto Emilio López Ferro, quinto, Francisco Charraúz, esto es claro, el décimo carrero, el décimo carrero, el décimo carrero, el décimo carrero, el décimo primero de carrera. Pasaron frente a la línea de sentencia, te escucho Grillo. No recuerdo las diferencias en este momento, vos me lo vas a ver corregir, pero me parece que Juan Manuel Winner con este puntaje, 15 puntos está sacando, recupera la punta del campeonato. Ya lo voy corroborando y te lo voy confirmando a Grecia, todos los detalles, los números de este capítulo del cardinal truñano, Tiziano Cantero llegó como líder con 101 puntos, Juan Manuel Winner 84, y atendiendo a que Cantero no está sumando tanto, efectivamente, no le va, no le va, por uno. Por un punto, efectivamente, no está llegando a la punta del campeonato, veremos hasta dónde puede avanzar Tiziano Cantero en esta carrera, hay otra mañana también, la serie, queda mucho en este fin de semana para la promo, aquí en Concepción del Uruguay, por ahora, el que sigue ganando y sigue aguantando, Gaspar Másquez, Iván. Por ahora sí se lo había venido tanto, Winner, en un momento de la carrera que parecía que hasta podía ser fácil la superación, pero no, desde ahí, Machio está controlando ahora la carrera y volvió a hacer una leve diferencia sobre Juan Manuel Winner, el tercero Morón Fernández que se logró despegar de Emilio López Ferro, el quinto ya mucho más lejos, ingresando a la recta principal, un nuevo giro de carrera que están cumpliendo la promocional en esta final número 6 del año de la temporada 2024, Winner quiere volver a recortar. A Winner al ataque una vez más, van a ingresar a la zona de la Chicana, veremos qué puede hacer un poco más atrás por ahora, intentando, Mateo Fernández, recortar a los dos de adelante cuando Winner en la salida de la Chicana se le pega al karting de Gaspar Maggio, en esta vuelta intentará una vez más, queda prácticamente pocas vueltas para el final para que se termine, aquí la final de la promo, la primera del fin de semana en Concepción del Uruguay, pasaron todos por la zona de la Chicana y uno que ha quedado cruzado, más atrás no diviso de este sector, no sé Iván, si lo llegás a ver allí, peligrosamente quedó uno cruzado la Chicana. Acá vamos a ver de quién se trata cuando flamaba la vuela amarilla, la última vuelta, 1.15.2 para Macio, 1.15.4 para Winner, 1.15.2 para Mateo Fernández, 1.15.6 para López Ferro, 1.15.0 el más rápido del quinto de la carrera, con las seis giras los punteros en esta categoría, en la 150 promocional, bueno, el trabajo de Jerónimo Siloni, que está sexto, está dando muchas posiciones, Brusero a séptimo, son los que más vienen avanzando también en esta final de la promocional. Cuando Gaspar Maggio tiene que defenderse ahora una vez más, vienen en el descenso en el Chinchulín, que los deposita en la recta principal del karting, aquí en Concepción del Uruguay, Macio, se defiende por ahora, de Juan Manuel Winner, que va decidido atacarlo, tercer lugar para Mateo Fernández, cuarto, por ahora la carrera en el Santa Fe, sigue en medio a López Ferro, un poco más atrás, quinto Santiago Corel, pasa Siloni, pasa Brusera por este sector, veremos si hay novedades adelante o no, ahora se ha escapado un poquito más el Gaspar Maggio, en la punta de la carrera, vamos clasificando al resto, octavo carrillo, no menos Camila Gil, el sedécimo aparece más atrás, Bruno Macieto, Charreón, Fernández, Primariega y Maldi, Cantero, décimo quinto está el actual puntero del campeonato, Iván. Efectivamente, estos son los resultados, cuando lamentablemente pierde mucho, Butito Fernández que venía dentro de los 10, ha sido una buena carrera, se retrasa, pierde bastante el de Chajarí, Cantero que busca avanzar, ya está en el puesto número 13, ganando colocaciones, Bruno Macieto ahora se mete dentro de los 10, son las novedades, cuando el récord de vuelta sigue siendo de Wiener, en el último paso por la principal, el que más rápido giró, es el tercero, Mateo Fernández, 1'14'7'. Y ya vienen en el descenso, para entrar en la recta principal, curva y contracurva, en Concepción de Uruguay, se van a encontrar con un rezagado, un poco más adelante, que viene muy complicado, lamentablemente, uno de los protagonistas, allá lo lejos lo veo, pasa frente a la otra cabina de transmisión, Gaspar Maggio, lo propio hace Juan Manuel Wiener, tercero por ahora, Mateo Fernández, se lo ha sacado de encima, a Emilio López Ferro, que es el cuarto, de esta final, de la categoría promocional, la primera del fin de semana, aquí en Concepción de Uruguay, y me da la sensación, Iván, por lo menos, y bueno, en esta vuelta ha salido un poco más cerca, ¿no? pero, como que, en la zona rápida, Gaspar Maggio, tiene un poco más de motor, en lo trabado, se le viene con todo, tiene el segundo en la carrera, por ahora, estamos haciendo referencia, Juan Manuel Wiener, en esta vuelta va a decir, exactamente, son distintos los dibujos, Santi, obviamente que los pilotos buscan, lo que creen, que es la mejor condición de pista posible, donde más chicos creen que están, es por eso que cambian los dibujos, algunos van por la parte interna, otros por la externa, y eso hace que cambie mucho, cuando va Wiener, la bota de karting, por un lado y por el otro, se le mueve ahora, al escolta, hace dos karting de diferencia, nuevamente adelante, Gaspar Maggio, Marteo Fernández, el tercero, el cuarto, también se empajaba un poquito, López Ferro, y se frenaba muchísimo, había aprovechado López Ferro, porque Corel, perdía muchísimo, muchísima agua, en ese sector se le frenaba, el karting calla cero, cuando va a Wiener, karting a la bota, se lo bota por un lado, por el otro, el que era sobre la tijera, se tiene que guardar, van a ingresar a la principal, Maggio por ahora, está adelante, Wiener lo prueba, pero por ahora no puede, se tiene que defender Maggio, en las últimas vueltas de carrera, aquí en Concepción del Uruguay, el saludo para todos, ustedes que están allí, del otro lado, prendidos a la radio, a través de banderagarde.com.ar, también al otro sitio web, sale pegado de la chicana, ahora Juan Manuel Wiener, al karting de Gaspar Maggio, que está ganando la carrera, aquí en Concepción del Uruguay, la primera final del fin de semana, Maggio, allá al final del Curbón, cuando hay otro que ha quedado, en la zona de la chicana, allí cruzado, lamentablemente, se defiende Maggio con talo, Iván, cuando quedó cruzado, cambia, 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 fue como el Tandy, sí señor, cambió la punta de la carrera, porque Juan Manuel Wiener, está adelante ahora Iván, cambió, cambió la punta, Juan Manuel Wiener, tanto, buscó tanto, intentó, Wiener ahora pudo, también peleando el campeonato, puntos importantes para Wiener, lo buscó, él lo buscó, lo estudió, lo intentó sobre el macho, y pudo ahora saltar a la punta, cuando queda poco para el final, y ahora se quiere escapar, ahora quiero hacer diferencias, pero, no, ya quiere volver a tener un intento, de ir por su primera final, en la promocional, cambia, es un buen ritmo que tiene, Mateo Fernández, ingresó a la recta principal, Wiener se quiere escapar, ahora que agarró la punta, y ya tenemos nueve vueltas de carrera, si no me equivoco, quedan dos para el final, te escucho brillo, y la punta del campeonato, para Juan Manuel Wiener, cuatro puntos, pasa a estar por encima, de Tiziano Cantero, que es el segundo ahora, en este campeonato, que está impresionante, en cuanto a la paridad, entre estos dos contendientes, que claramente son los favoritos, ahora Wiener y Cantero, son los dos favoritos, a llevarse el título, décimo segundo, está Tiziano Cantero, bien avanzando, quien había pasado, en el comienzo de la carrera, por la zona de boxeo, avanza ahora, en la carrera te escucho, para no perder la punta, Cantero tiene que avanzar, hasta la sexta colocación, gracias Andrés, con la calculadora hermano, ya en este sexto evento, de la temporada, Juan Manuel Wiener, se quiere encontrar, con la victoria, vuelta y media, queda de carrera Iván, vuelta y media de carrera, pero Wiener, tiene buen ritmo adelante, controla la diferencia, más en mayor, porque ahora, que saltó a la punta, controla la carrera, el piloto de la máquina, número 46, nuevo líder, que tiene el campeonato, provisoriamente, en esta final, en la sexta del año, se escapa uno, y parece controlarlo, haciendo errores, hasta el momento, los desmachos, de todas formas, viene siendo muy bueno, un podio importante, para el de Concordia, Mateo Fernández, completa el podio, hasta el momento, pero el invidio, López Ferro, trata de lo más rápido posible, de buscar el podio, y el pafecino, cuando ya están transitando, aquí en Concepción del Uruguay, la última vuelta, último giro, para la primera, final del fin de semana, para la categoría, profesional, en la histórica, Concepción del Uruguay, Juan Manuel Weisner, quiere la victoria, ya salió de la chicana, va transitando al curvón, Másquio Fernández, completa el podio, por ahora, más atrás, López Ferro, Coro, el charreón, Camila Hils, el maceto, Carrillo, y Gustavo Vimaldi, completando los diez, décimo primero, Tiziano Campero, quien llegó como puntero, del campeonato, se termina la final, de la promo, Iván, termina, estamos en la última vuelta, en el último giro, el winner, que hizo una buena final, con lluvia, largó en el fondo, ganó ubicaciones, y se la está llevando, un carrerón, demostrando, cómo manejar bajo el agua, viene haciendo todo bien, viene haciendo los deberes, le quedan tres curvas, para llevarte la victoria, improvisoriamente, la punta del campeonato, para el piloto, de la máquina número 46, ahora sí, entra ya, en el Chinchulín, hace la parte, más probada que tiene el circuito, le van a mostrar la cuadrícula, y ahora se va a llevar la victoria, sí señor, porque allí viene, en el descenso, Juan Manuel Wissner, para quedarse con el triunfo, en esta sexta final, de la temporada, del cardenio, entre Riano, que en Concepción del Uruguay, va a ganar, ganó, ganó, Juan Manuel Wissner, la primera final, del fin de semana, para el cardenio, entre Riano, aquí en el autódromo, de la histórica, Concepción del Uruguay, con lluvia, con condición, de pista húmeda, nada le importó, a Wissner, que lo fue a buscar, a Gaspar Maschio, lo pudo superar, y se ha quedado, con el triunfo, flamea la cuadriculada, para todos los protagonistas, aquí en Concepción del Uruguay, ha ganado, Juan Manuel Wissner, la primera final, del fin de semana, la primera final de dos, que tiene en la categoría, se terminó, la primera del fin de semana, presentamos nosotros, clasificador extraoficial, Juan, 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 felicitaciones, una gran victoria, me imagino, que debes tener mucha alegría, porque recopiaste la punta, del campeonato, recopiaste la punta, y, recopiaste la punta, y, bueno, vamos a ver ahora, qué pasa cremando, pero, vamos un poquito, a verlo todo. Bueno, felicitaciones, una linda carrera, pero, no nos pudiste aguantar a Wissner. Y nada, hay carrera, y espero que nos vaya bien, acá en el banco. El rendimiento era muy bueno, se nota que, tu karting va, va muy bien, en velocidad final, habría que trabajar un poquito, para acelerar un poco más armado, ¿no? Sí, obvio, la verdad que, que bueno, nos falta mañana todavía, y, estamos muy felices, nuestro primer podio, vamos a ver qué dice el banco, igual. Seguramente, va a estar todo bien, felicitaciones, a disfrutarlo. Muchas gracias. Bueno, bueno, felicitaciones, una linda carrera, un buen resultado, me imagino, porque lo de adelante, se cortaron bastante, felicitaciones. Bueno, sí, la verdad, muchas gracias, sí, un tercer puesto, que bueno, necesitamos, y bueno, fue una barrera difícil, mucho, por la lluvia, mucho frío. Quiero felicitarte por el casco, la verdad que, fue creativa, una gran idea, para le contamos a la audiencia, que no está pudiendo ver, de un lado, es la imitación del casco de Dutoncena, del otro lado, la de Traverso, ¿de quién fue la idea? Eh, de tu hermano, de todo, y bueno, me dijo si lo que llamamos a ver, la verdad, un poco, es el ingenio anterior, y me dijo que sí. Bueno, muchas felicitaciones, y a pensar en mañana. Bueno, muchas gracias, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!